Estamos haciendo el turismo Aventura, turismo Aventura en un tren para el subúrbrio así que bueno, seguimos con esta vamos turismo Aventura aquí estamos Elba en Canin Canin vamos a ver de que se trata este lugar que dice que amor por ello se lo vamos a mirar a ver por ello a la ánguida con el par de un igual este chopper mi amor te confesé sin ver que más llamaba a tu interés a la llave de la beba por eso y me carecieron vaso mismo con un par llora como un bien que ya jamás creerá mi corazón su baile es el mismo quiso de Gallardo que nos derrumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal junto a mi pecho tu seno los dos corazones latiendo a la par fijo impasible y sereno tu frío mirar quien me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al balse ponía mi loca ilusión dócil tu mano en mi mano mi brazo oprimiendo tu talle liviano y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsal su canción para mí qué frase me claws определí pero que motenar, girando en aquel guayo de café, borracho de pasión y ciego de querer, se lanza tu atracción sin ver que más, y una alma en ti mujer no hay en paz, fue como un loco volar de palena, con giros y vueltas en torno al panar, que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal, junto a mi pecho tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno, tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión, era la primera coda que al balse ponía mi loca ilusión, tos y el cubano en mi mano, en mi brazo oprimiendo su pez liviano? Y en tanto mi asento muriendo en el momento girar, del balsamio... Buenas, estamos tomando un heladito en este departamento, esto. Seguimos recorriendo este lugar que es precioso, que es Plaza Cane.